seis autos baratos muy resistentes aquí voy a hablar de autos nuevos con precios que no llegan a los 14 mil dólares es decir vamos a encontrar autos de 14 mil dólares o menos que son bajo mi perspectiva y en estas circunstancias de la vida con pandemia con guerras mundiales bastante buenos en el tema de los precios bastante accesibles y bastante razonables tal vez no van a ser los autos más bonitos tal vez tampoco van a ser los autos mejores equipados pero van a ser decentes respetables y probablemente te sientas orgulloso de ellos siendo muy contento muy feliz no solamente por lo bonito que puedan llegar a aparecerte sino además también por todas las aventuras con las cuales puedes vivir dentro de ellos y salir bien librado porque otros autos con tus amigos por lo general van a estar internados en el taller y tú vas a seguir viajando por tu ciudad o por tu país de una manera confiable segura y sobre todo muy muy económico es por esto que a continuación te presento seis autos que bajo mi perspectiva son tanto baratos como muy resistentes alguno de los cuales se pueden llegar a durar muchos pero muchos cientos de miles de kilómetros número 6 nissan march este auto tiene un precio base de 12 mil dólares y tiene una tecnología un poco anticuada solamente para que te des cuenta de algo el nissan march tiene un motor de 1600 centímetros cúbicos con tan solo 105 caballos de fuerza y el nuevo nissan versa tiene el mismo motor pero con 120 caballos de fuerza es decir tienen el mismo motor pero el nissan versa tiene 15 caballos más de fuerza esto se nota que es un auto atrasado por lo menos en el tema del motor este modelo es noto que ha sido actualizado de cierta manera solamente tiene un face lip no muy interesante no muy grande ha sido actualizado en la parte delantera y trasera con leds con un poquito más de modernidad y un poquito más de interés en el tema del diseño para que la gente que lo compra se sienta bastante orgulloso pero al final de cuentas y para muchos fue una decepción porque nos trajeron el mismo auto prácticamente solamente le cambiaron adentro fuera el look y solamente dejaron la mecánica anticuada pero para muchos otros la mecánica anticuada de este auto es su primordial fuerza su mayor resistencia porque es por eso muy resistente muy confiable a la gente le encanta este auto y también es considerado un auto citadino del primer nivel por el tema de que es bastante bien manejable conducible se estaciona de una manera muy sencilla se puede parcar en lugares muy pequeños muy angustios y va a andar bien librado este auto es un auto citadino por excelencia a mucha gente le gusta tracción delantera motor pequeñito sin tecnologías adicionales especialmente en el tema del motor este auto es súper súper básico súper súper sencillo y es por eso que tanta gente le gusta y le llama la atención el nissan march tal vez no sea un súper ventas en perú en colombia o en chile pero si es un buen nivel de ventas en méxico y en centroamérica le van bastante bien bastante duros a sus números porque la gente estaba reconocer muy bien cuáles son sus necesidades y si viven en las ciudades más densamente pobladas por lo general van a buscar un auto pequeño un auto citadino una auto tracción delantero un auto sencillo pero que a la vez también ofrezca buen espacio en el interior y ese es exactamente donde ingresa a tallar y a ganar el nissan march por lo general a pesar de ser un auto anticuado un auto que fue criticado mucho porque su utilización no tuvo nada actualización a mucha gente le sigue gustando y por supuesto dura pero muchísimo 5 toyota rice el toyota rice tiene un precio base de 12 mil 13 mil dólares dependiendo en qué parte de américa latina te encuentres parte de las regulaciones de tu país de los impuestos y demás el toyota rice es una camionetita es una es juve citadina es un auto grandecito es un auto levantadito del suelo que no es muy grande pero así está bien equipado está bien interesante tiene la tecnología de motor vvti que a las amantes de toyota le fascina esta marca le fascina esta tecnología y le fascina este auto porque aquí entra a pelear por ejemplo con autos igual en el segmento de los otros pequeñitos tal vez un poquito malos pero toyota es mejor que esta camioneta no será la más pintona no será la más bonita pero si es una camioneta que ofrece muchos buenos beneficios uno de ellos es la resistencia que ya toyota es prácticamente garantía seguridad y sobre todo ese motor vvd que tanta gente le gusta para muchos amantes de toyota este auto tal vez sea un acierto o un desacierto para mí me parece un acierto porque es un auto tanto citadino útil versátil y resistente sobre todo y para aspectos de este vídeo un auto bastante pero bastante resistente que mucha gente lo ha comprado pensando que tal vez es la nueva propuesta de toyota y se dieron cuenta de que si les gustó la propuesta se convencieron o compraron y en este momento están felices y tú estás buscando un auto no muy complicado tal vez éste sea la oportunidad de que tengas un toyota race porque en mi opinión están tanto baratos como también bastante probablemente duradero número 4 suzuki suyo eso es lo que suerte por lo general vas a encontrarlo en precio base de 11 mil 11 mil 500 dólares que es una buena propuesta de dinero en cambio de tanto buen diseño como buena tecnología como resistencia durabilidad es lo que suerte tiene bastante y buen tiempo junto a nosotros y a mucha gente le encanta este es un auto que tiene muchas pasiones que despierta muchas pasiones y que mucha gente le gusta y le encanta eso que suerte es un dentro de los corazones de las personas ha sufrido un nuevo rediseño que para mí está espectacular muy bonito y muy sincero es un nuevo rediseño sincero que todavía sigue ofreciendo la misma tecnología y mecánica de antes pero que también ofrece un nuevo rediseño y una nueva propuesta que a mucha gente le gusta ahora te compras el suzuki suiz y estás orgulloso del auto pequeño que te has comprado citadino tracción delantera sin mucha fuerza todo bien suficiente para mover este auto todos los ocupantes y tranquilamente te puede durar varios cientos de miles de kilómetros si es que tú lo haces un mantenimiento preventivo correspondiente cada cierto tiempo según el fabricante y yo creo que va a sonar bastante bien en una manera segura estilizada y sobre todo de una manera donde no vas a tener mayores problemas mecánicos sobre todo número 3 mitsubishi mirage esta nuevo rediseño nueva propuesta de mitsubishi cuesta a partir de los 11 mil 11 mil 500 dólares y ya el cielo es el límite está bastante bonito atractivo inclusive desde sus versiones más básicas y más modestas podemos encontrar un auto ya bastante bonito bastante respetable y sobre todo también un auto que no te va a afrontar especialmente en el tema de la durabilidad de resistencia este modelo para mi perspectiva es un auto pequeñito citadino que es capaz de durar 500 mil 600 mil kilómetros sin problemas mayores solamente con su mantenimiento esperantivo correspondiente su cambio de aceite su cambio de filtros ya vas a andar siempre pero siempre bastante bien a mí me gusta este auto sencillo transparente y sobre todo muy confiable y durable también barato si es que está buscando un auto económico número 2 que arriba y arriba vale a partir de los 12 mil 13 mil dólares y es un auto bueno lo puedes conseguir tanto se dan como hatchback y todas las opciones son muy buenas comparten todos el mismo motor inclusive es uno de los motores más famosos y más comercializados mejores producidos de todo el conglomerado hunday y kia y es por eso que los puedes comprar con toda seguridad de que no van a dar problemas es un auto estilizado bien equipado pero sobre todo muy resistente durable a pesar de los embates de destino que tanto lo maltrates y también que tantos años lo tengas no estará muy inconveniente siempre y cuando le hagas un mantenimiento preventivo correspondiente deberías estar siempre pero siempre bien número uno hyundai accent el hyundai accent tiene un precio base de 12 mil 500 dólares es noto bien hecho bien fabricado bien pensado ahora en sus nuevas generaciones está ahora más seguro más interesante y sobre todo es noto que te dará bastante orgullo de tener este modelo está bastante bueno pero principalmente por el tema de que ha sido certificado en muchas ocasiones y por muchas personas que es uno de los autos más durables menos quejosos y menos molestosos de todos y sabemos que los autos están volviendo cada vez más complejos más complicados y más equipados pero el hyundai accent sigue manteniendo su chispa su alma de auto sencillo de auto humilde y de auto económico y eso se refleja directamente en el cuenta kilómetros hasta el medio millón de kilómetros y no le ha tenido que hacer absolutamente nada es que se ve cuando un auto es tanto barato como también resistente así que si quieres un gesto de accent adelante yo te doy mi bendición si este vídeo te gustó por favor regálame un de gusta también suscríbete a mi canal que me vería muchísimo que tengas una muy buena semana muchas saludos y hasta mañana chao hola por favor síganme en mis redes sociales oficiales instagram facebook y tiktok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias a los ¡Suscríbete al canal!